Hola, mi nombre es Sergio Borda, soy estudiante del Politécnico Oregon Colombiano, estudio medios audiovisuales con énfasis en cine, soy el director y el guionista del cortometraje El avión es como la pintan, estamos concursando en Smart Films en la categoría profesional, hacemos parte de los 35 finalistas de este festival. Bueno, mi nombre es Javier Acosta, soy el productor del cortometraje El avión es como la pintan, En la categoría profesional quedaron 35 cortos y pues afortunadamente nuestro corto La Vida no es como la pintan quedó seleccionado entre estos 35 cortos. La Vida no es como la pintan es básicamente una historia sobre la discriminación, trata sobre un joven que básicamente está en la búsqueda de su sueño, su sueño es el de ser aceptado. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram nos pueden seguir La Vida no es como la pintan punto corto y en Facebook La Vida no es como la pintan guion cortometraje. Este lo pueden ver en la plataforma de Smart Films, entran a la plataforma, ahí arribita hay una opción que dice votar, le dan click a la opción votar, pues obviamente acceden a la categoría profesional, les votan todos los cortometrajes, entonces pues los invito, pues solamente a que los miren todos, el nuestro es el de La Vida no es como la pintan, pueden votar pues todas las veces que quieran, las votaciones se cierran el 25 de agosto a las 12, entonces pues los invito a que voten pues si les gusta el corto.